Mi nombre es Leire García, soy doctora en Ingeniería Aplicada con Especialidad de Materiales y desde hace tres años trabajo en el Grupo de Tecnologías de Unión de Lortec, miembro de la Alianza BRTA. Desde hace unos años uno de los retos de Lortec ha sido investigar sobre materiales metálicos avanzados y aleaciones de altas prestaciones, en el que se estudia el diseño y el desarrollo de nuevos materiales avanzados para la fabricación de productos para energía y movilidad más sostenibles. Dentro de los retos técnicos del proyecto se trabaja en desarrollar aleaciones de alta entropía, microhilos con memoria de forma y superaleaciones de base níquel. Además se estudia la procesabilidad mediante procesos de unión y fabricación aditiva, concretamente con la tecnología SLM. Con esta colaboración estamos consiguiendo en soluciones tecnológicas de fabricación avanzada y más eficiencia energética en el desarrollo de materiales alternativos a los actuales. En este proyecto se trabaja con diferentes centros de investigación como por ejemplo Asterland, Ternic Techniker, Tecnalia y CEIT, los cuales también están dentro de la Alianza BRTA. Con esta colaboración estamos consiguiendo soluciones tecnológicas para la fabricación avanzada y más eficiencia energética en el desarrollo de nuevos materiales alternativos a los actuales.